Una treintena de científicos internacionales viajará a la Antártida a bordo del buque oceanográfico español Esperides para conocer las interacciones entre el océano, el hielo y la atmósfera alrededor del continente blanco dentro del proyecto Polar Change. La expedición recorrerá la Antártida hasta el próximo 21 de marzo y estará formada por un grupo multidisciplinario de químicos, físicos, biólogos y una gran variedad de tecnólogos de 14 nacionalidades distintas provenientes de los cuatro continentes. Los resultados de la expedición servirán para obtener una imagen global de las interacciones entre el océano, el hielo y la atmósfera alrededor de la Antártida, por lo que se espera que contribuyan a mejorar los modelos climáticos en los que se basan las predicciones del clima polar. Chile mantiene 302 incendios activos en el centro sur del país, con 82 de ellos en combate tras una semana y media de fuegos descontrolados que han quemado ya más de 425.000 hectáreas de terreno forestal y agrícola, dejando 24 fallecidos y cerca de 1.500 viviendas calcinadas. Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres del Ministerio del Interior, las regiones más golpeadas son Bío Bío, La Araucanía y Ñuble. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que preocupan especialmente 14 incendios con alta capacidad de seguir quemando, uno de esos en la comuna de Santa Juana, en la región del Bío Bío. Por todo ello, siguen desplegados en el terreno a nivel nacional cerca de 10.500 personas en el combate de incendios, 3.200 bomberos voluntarios y 3.600 brigadistas terrestres en la primera línea, además de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía chilena en la segunda línea de los fuegos. El pasado viernes 3 de febrero, un tren se descarriló en Ohio, Estados Unidos, causando un gigantesco incendio y provocó una orden de evacuación en el pueblo de Ohio, East Palestine, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania. Este tren llevaba 100.000 galones de cloruro de vinilo, que es altamente tóxico. Debido a ello, se envió una orden de evacuación para todas las personas en un radio de un kilómetro y medio de distancia, debido a que los materiales son altamente peligrosos e inflamables. Es un desastre muy grave e importante, ya que se ha producido la liberación de productos químicos a la atmósfera que ponen en peligro a la población y a la biodiversidad. Los datos que no se han dado sobre esta noticia es que, ahora mismo, en Ohio, se está dando el mayor desastre medioambiental de Estados Unidos, con productos tóxicos que llevan ardiendo una semana y seguramente hayan envenenado aire, tierra y agua. Los internautas cuestionan a los grandes medios de comunicación por el silencio mediático en relación al derrame químico de cloruro de vinilo a la atmósfera, que es una sustancia altamente tóxica, inflamable y cancerígena. El gobierno federal de Estados Unidos ha tratado por todos los medios de impedir que fluya más información sobre la grave situación del lugar. Pero la gente se pregunta, ¿a dónde iba ese material? En medio de una disputa sobre el comercio de maíz transgénico con Estados Unidos, el gobierno de México emitió ante ayer lunes un nuevo decreto sobre el uso, enajenación, distribución, promoción e importación de glisofato y maíz transgénico, que elimina el decreto anterior del año 2020, por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de México deben abstenerse de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado. También se restringe el uso de glisofato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo para cualquier uso en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno. Mediante el mencionado decreto, el gobierno mexicano busca establecer alternativas y prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. La crisis climática está causando que los niveles del mar aumenten más rápido que en 3.000 años, trayendo un sinfín de problemas a casi 1.000 millones de personas, desde Londres a Los Ángeles, desde Van Gogh a Buenos Aires, dijo ayer martes Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Algunas naciones podrían dejar de existir ahogadas por las olas, advirtió. Dirigiéndose al Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres dijo que era necesario reducir las emisiones de carbono, abordar problemas como la pobreza, que empeoran el impacto del aumento del nivel del mar en las comunidades, y desarrollar nuevas leyes internacionales para proteger a las personas sin hogar, incluso a quienes no tienen patria. Dijo que el aumento del nivel del mar era un multiplicador de amenazas que, al dañar vidas, economías e infraestructura, tenía implicaciones dramáticas para la paz y la seguridad mundial. Los incendios provocados, la tala, la construcción de carreteras, la ganadería, la sequía alentada por el cambio climático y otras acciones atribuibles a los humanos, han degradado un 38% de la superficie boscosa de la cuenca del Amazonas, según un estudio cuyos resultados han sido publicados en la revista Science en su edición del 27 de enero último. La nueva investigación ha sido dirigida por un equipo internacional de 35 científicos e investigadores de instituciones como la Universidad de Campinas de Brasil, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, el Instituto Nacional de Investigadores Espaciales y la Universidad de Lancaster de Reino Unido. La revisión de estudios muestra que el periodo analizado del 2001 al 2018 quedaron afectados, en mayor o menor medida, un total de 2.500 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a cinco veces España. Los científicos concluyen en que la degradación de la Amazonía también tiene impactos socioeconómicos muy significativos que deben investigarse más a fondo. ¡Gracias!